Pasión. Esto es lo que se requiere. Bueno, eso y buenas herramientas. Porque cuando se comienza con algo, con lo que sea, es importante darle el 100%. Y eso es justamente lo que hemos hecho en Superior Gloveworks. Frank comenzó con esto en 1961, pero ya ha estado en funcionamiento por más de 100 años y todavía seguimos adelante. El trabajar en un negocio de familia es diferente a cualquier otro trabajo que he hecho. El poder interactuar con los dueños de la compañía todos los días, el ver que toman un interés en mis asuntos personales, el hecho de que sepan los nombres de mis hijos y pregunten sobre cómo les va en la escuela. Se siente uno como en familia entre todos los empleados. Todos tienen una vida diferente y una historia diferente, y todos con el mismo objetivo, hacer trabajo de calidad. Creo que es lo opuesto de estar en un ambiente laboral, donde hay jerarquía, burocracia, y aquí se puede hablar abiertamente con cualquier persona y se puede trabajar rápidamente. Frank tuvo una visión que envolvía más que solo un guante. Él quería proteger lo más importante y valioso que existe, al hombre y la mujer industriosos. En los campos y las factorías, en laboratorios y con delantales. Al trabajador que con sus manos se gana la vida. Al trabajador que necesita protección de los elementos. Elementos que pudieran afectar la producción y seguridad que esas manos requieren. Frank sabía que se necesitaba un guante superior para poder proteger esas manos, y los hizo. Y no solo eso, sino que fue un innovador. Anticipó las costumbres y los cambios que habrían en el mercado laboral. Se aprovechó de materiales de bajo costo para poder crecer y abarcar otras ramas laborales. Comenzó a distribuir en el extranjero y ofreció modificaciones a los diseños de los guantes para necesidades específicas. Él se mantuvo leal a las industriosas personas que dependen de esos guantes de día a día. Creo que canadienses en general desean ver más productos hechos en Canadá y que provean trabajos a canadienses, y el mantener ese tipo de manufacturación en Canadá es importante. Y su visión es tan clara como el agua. Hoy en día, Superior Glove no se encierra en las reglas de Frank. Nuestra meta es complacer y hacer lo mejor. Y sí, hacemos lo mejor. Seguimos adelante. Porque eso es lo que se hace cuando uno es apasionado. Haces lo mejor posible y trabajas duro. Por eso es que Superior Gloveworks es la marca más respetada de miles de nuestros leales clientes. Porque no solo cuidamos de las manos industriosas, protegemos y alabamos ese apretón de manos que nos dice, bien hecho.